Ya ves, siempre acabamos así, solo haciéndonos sufrir. No evitar discutir, no evitar discutir, porque ya no podemos hablar sin una guerra empezar. La queremos ganar, la queremos ganar. ¿A dónde vamos a parar? Cayendo siempre en el mismo error. Cayendo siempre en la salud, a todos menos al amor que nos deja separar. Cayendo siempre en el mismo error. Y eso nos duele a perder. ¿A dónde vamos a parar con esta hiriente y absurda actitud? Después le paso a la humildad y vamos a la intimidad de nuestras almas. En total plenitud. ¿A dónde vamos a parar? Cayendo siempre en el mismo error. Dándole siempre más salud, a todos menos al amor que nos deja separar. Cayendo siempre en el mismo error. Cayendo siempre en el mismo error. Cayendo siempre en el mismo error. Cayendo siempre en el mismo error.